Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre para quienes no lo sepan es Lorefer y hoy día van a estar viendo cómo me preparo para la vuelta a clases. Yo soy fiel creyente de que lo primero que hay que hacer antes de empezar cualquier ciclo de lo que sea es despedirse de lo viejo y decirle hola no nuevo. Con esto no estoy hablando de comprar cosas ni nada por el estilo, me estoy refiriendo específicamente a cosas que simplemente ya no vamos a utilizar. En este caso me van a ver sacando la carpeta que hice de mi séptimo semestre desde mi computadora para subirla a mi Google Drive y también haciendo la nueva carpeta que voy a estar utilizando en mi octavo semestre con las nuevas asignaturas. Y volviendo a la temática de despedirme de lo viejo y decirle hola a lo nuevo, me voy a estar despidiendo de mi cuaderno del semestre pasado que como pueden ver lo ocupé hasta el final. Y el cuaderno que voy a estar utilizando para este semestre va a ser uno muy distinto. Es este que tiene sistema de discos, es de Snoopy, lo diseñé yo, es un diseño totalmente mío, lo dibujé yo en el iPad y de hecho pueden ver que tiene mi firma. Y por atrás sale que está hecho por Lorefer Study y sale el código QR que los va a tirar a mi Instagram. Lo hice en la tienda de Pequita.cl, fue una colaboración y estoy muy agradecida de ello. El principal motivo por el que decidí ocupar este tipo de cuadernos y no otro es porque las hojas pueden quitarse y volverse a poner, lo cual me favorece mucho en caso de que no escriba materia o me tenga que saltar hojas. Puedo ir midiendo cuántas hojas ocupo para cada uno y que no me sobren, entonces puedo sacarle al máximo el provecho de la utilización del papel. Como es un nuevo ciclo voy a estar haciendo otras portadas ya que son otras asignaturas y para eso voy a estar ocupando unas impresiones que hice con imágenes y la temática por la que me voy a guiar creo yo es la de Snoopy para seguir con el tema del cuaderno que es Snoopy. La verdad es que a mí me encanta esta caricatura pero no porque yo la haya visto por televisión o algo así sino porque siento que es muy bonito la verdad. Me parece una caricatura muy linda y me gusta la estética que mantiene. Ya recorté las imágenes, siento que son muy lindas y combinan entre sí los colores. Si ven que son cuadradas es porque la temática de todas mis portadas va a ser como un post de Instagram. Siento que es bastante simple y minimalista hacerlo y no me voy a complicar mucho. De hecho pueden estar viendo que una de las fotos es el fondo de pantalla de mi iPad. Para empezar a hacer la portada que de verdad es muy sencilla lo primero que voy a hacer es quitar una hoja del cuaderno porque es más fácil hacerlo así ya que soy zurda y los espirales me suelen molestar. Este es otro motivo por el cual elegí los cuadernos de disco. Y lo que sigue va a ser posicionar la foto a la altura en que quiera mi post. Les pido disculpas por la curita en mi dedo pero me había pasado a cortar y era eso o salir sangrando en el video. Ahora lo que voy a hacer es lo que es importante aquí que es simular que esto es un post de Instagram y para eso me estaba guiando de una foto de un post de Pinterest. Quise hacer el círculo del usuario con color rosado como simulando que mi profesor subió una historia y digo profesor porque el nombre de usuario de cada post de las portadas va a ser un nombre ficticio que le voy a inventar de usuario a mis profesores con su nombre real y lo que voy a hacer también es que en el pie de foto va a estar el nombre de la asignatura y voy a poner algunos hashtags que se relacionan o con la asignatura o bien con el profesor. Y ahora lo que me verán haciendo es preparar el estuche que voy a utilizar este semestre que va a ser el DigitLab doble que pedí por Amazon hace ya un año que fue el primer video con el que se estrenó como mi canal especializado en lo que es como es Todigram. Ustedes seguramente piensan que en realidad fue el que utilicé todo el semestre pero no es así porque estuve utilizando este que van a ver acá que es este como especie de Kipling porque no es Kipling, es como estilo Kipling de 100 pens. Lo estuve usando por todo el primer semestre, me gustó pero ahora quiero usar algo que sea mucho más pequeño. Lo que voy a poner en la parte de atrás del estuche son como herramientas muy básicas como lo son la regla, las minas del portaminas, pegamento en barra, corrector, goma, etc. Después en la parte del principio del estuche voy a estar poniendo lo que son unos básicos que son los destacadores, en este caso son los Stabilo Swing Cool en colores pasteles. Me gustan mucho, los tengo de hace como un año y me han dado bastante bien, aún no se acaban y han sido totalmente fieles a mí. Mis Monamis que son de Cute Store que me encantan mucho, los ocupo mucho para hacer lettering chiquitito. Luego atrás de los Monamis voy a poner como una especie de esenciales pero que no son básicos son como unos extras que vendrían siendo los punta pincel que son de Fudenosuke y uno que es de Zebra. Voy a estar poniendo un tiralíneas también, lógicamente va a estar mi portaminas porque lo necesito. Van a estar unos My Liners en colores grises que son como para hacer las sombras y otro que es de color como rosado oscuro que lo ocupo para Mi Planet y el lápiz blanco con el que hago brillitos. O sea, son extras que en realidad no pasa nada si no los tengo pero como me cabían los puse allí. Ahora viene lo que realmente es un básico para el estuche que son los lápices para escribir. Como se pueden fijar yo solamente ocupo tonalidades negras y casi todos mis lápices son de la marca Unival porque me gusta mucho esa marca. Y primero voy a estarlos ordenando como por grosores. Los que ven aquí son de 0,38 y los voy a ordenar como no borrable y borrable ya que se puede borrar el siguiente. Luego voy a poner el Sarasa Mark On que es de 0,4 que es el que sigue de 0,38 y ahora voy a seguir con borrable y no borrable, o sea, perdón, al revés que son de 0,5. Estos son mis favoritos. Tienen unos diseños muy lindos. Yo creo que eso es la principal causa por la cual me gusta tanto Unival. Ahora voy a poner otro Unival que es de 0,5 que también me gusta mucho, raya muy similar al de la Sirenita y va a seguirle el Pentel Energel de 0,7 y el Paper Matte Flay de 1,0. Ahora quiero decorarlo por fuera y para eso voy a estar ocupando unos clips y un perrito para decorar. Esto es meramente estética, aunque también son cosas útiles las que estoy poniendo. Ya tenía pins, pero igual sentía que se veía muy vacío y muy negro así que le quise dar un poquito más de color. Y bueno gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó pueden suscribirse, dar like, activar la campanita, dejarme en los comentarios qué tipo de video les gustaría ver o el comentario que ustedes quieran. Pueden seguirme también en mi cuenta de Studigram que es Lorefer Study, que la van a estar viendo aquí en pantalla. Y eso, nos vemos en un próximo video. Bye!